Bienvenidos a todos los integrantes de la Comisión de Inspección y Vigilancia en esta sesión que es la décima sesión. El día de hoy, martes 1 de julio, le pido en sustitución del secretario Roberto Venegas, el regidor Alfredo Padilla, que nos haga el favor de leer el orden del diálogo de puestos. Bien, usted va a usar... Primero de puestos, perdón. Primero de puestos. Adelante. Bien, vamos a pasar con la asistencia. Esa es la que se va a hacer las arreglas. La asistencia, Roberto Venegas Míguez, parte de la asistencia, Alfredo Salvedor, Salvador Beña Gutiérrez. Sí. Así que se nos da. Bien, lo explicamos y bueno, es todo. Hay cuarto presidente de la comisión, tanto los acuerdos que se crean en esta comisión son válidos. Obviamente pasamos al segundo punto de la comisión, que nos va a hacer una al día y en su plazo de aprobación, en el punto en el que ya estamos. Tercer punto, inmediato a los asistencia, cargo del presidente de la comisión. El cuarto punto es asunto relacionado con la reubicación del TIEG y Zabarino de la delegación de Capilla de Guadalupe al parte del charlo de la delegación. Punto quinto, perdón, puntos varios. Y sexto, clasura. ¿Están de acuerdo con el tiempo de la comisión? ¿Se aprueba, presidente de la comisión? Gracias, secretario. Bienvenida, bienvenida. Ya hicimos de manera rápida. Pasamos al punto, si les parece, el punto número cuatro. El asunto es relacionado. Se acercó en días pasados con ninguna persona de la delegación de Capilla de Guadalupe que tiene un puesto en el TIEG y Zabarino. Y nos hace llegar a esta comisión un escrito donde anexa alrededor de cien firmas de vecinos de Capilla de Guadalupe donde se oponen a la reubicación del TIEG, que ha dicho el personal del gobierno municipal, les dio dos meses, el término que está corriendo y que termina a final de este mes, para reubicarse al parque del charlo. Las personas que hacen este escrito se manifiestan en contra de esta reubicación. Ellos dicen que no molestan a nadie, que las personas que solicitan su reubicación son menos que las que están a favor. Obviamente las firmas que presentan no están validadas, no están de alguna manera certificadas ni ratificadas que sean de homicidios de Capilla de Guadalupe. Sin embargo, pues es nuestro labor como regidores atender a estas solicitudes. Se los pongo a su consideración. No tengo ningún documento de personas que estén en contra del TIEG o personas que hayan promovido su reubicación. Simplemente dicen que fue a disposición del personal del gobierno municipal. Se los pongo a su consideración. Bien. Este... ¿Cuál es el particular? Había escuchado del tema, mas sin embargo no tengo ni diagnóstico ni la razón de ser. Más bien del tema, ¿no? De la reubicación. Bueno, desde luego siempre las reubicaciones del TIEG y del mercado siempre crean conflictos entre sí, la reubicación y los no. Pero, como dice el servidor, es facultar de nosotros, ante una solicitud, darle seguimiento. Por lo tanto, bueno, lo primero que debemos de llegar es la información, parece, parece. Así es. Para... ¿Qué resolución? No, 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 por escrito. Porque creo que no están asociados, o sea, no están consolidados en una asociación civil igual. Creo que verbalmente se les dijo a todos y apenas ellos empezaron a organizar. Entonces, por lo tanto, bueno, yo creo que las restos, desde luego, que a mí llegan, en ese sentido, primero, independientemente de las firmas y, este, que la información y ya, por supuesto, la que se viene. ¿Les parece bien? A mí me gustaría que, cuando no sé que fuera con la prueba de la comisión, para dar formalidad, ya que si el asunto tiene estas aristas de informalidad o de verbalidad, para que vayamos dándole socialización. ¿Les parece bien que solicitemos como acuerdo a la comisión un informe a la inspección de vigilancia o a pagar una licencia, más bien, a todas las ciencias de los motivos y de la situación de este tema? Sí. ¿Sí me acuerdo? Y también al delegado municipal, ¿qué información tiene más fresca? Y si tiene conocimiento, desde luego, darle, correrle vista de las firmas y que nos manifieste también una contestación, desde su punto, de su autoridad, desde la elección. Yo abundaría también, pero a mí me gustaría, para quitarle esta situación, según la persona que nos hace ayudar al estilo, que tuvo contacto telefónico conmigo, nos dice que son malos que quieren que se queden y, obviamente, en la versión de Padre Vicente, dice que son malos que quieren que se vayan. A mí me gustaría que, por medio de alguna dependencia del gobierno municipal, hiciera algún levantamiento, un levantamiento que fuera oficial, oficioso, comprobable, damos la bienvenida a la recarga. Gracias, señor presidente. Que no se le dé a su consideración cuál de estas dependencias pudiera ayudarnos a hacer este levantamiento. Sí. Yo creo que, mientras más nos debemos de pruebas de accidentes oficiales, mala terminación de parte de la autoridad de nosotros, en nuestro caso de camino, va a ser más certerna. Ya en su momento dado, ya, yo creo que la comisión de mercados, ya una vez que nosotros compramos información y quizá un adelanto a una fusión y solución, que de repente quizá de esta comisión salga de un acuerdo ya para la comisión de mercados, para que de su punto de ahí, ya tenga el tema. Bueno, la que puede desarrollar ese trabajo, es desarrollo humano, es una dependencia de trabajar con el tema de participación ciudadana, en el centro de ahí, la podemos... Entonces, tenemos esos tres acuerdos, y un par de sesión, una vez conformada la información analizada por la comisión, la haría que uno me presenta. Gracias. 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 ¿Alguno otro punto, Mari? Sí, adelante. Sí. Gracias. En ese mismo tema que hablamos de varias condiciones atrás que hemos tratado, sobre los maniquís que están ahí entre Leroy, Tejada y... ¿Cuál es el progreso? ¿Progreso? ¿Progreso? Eh... la verdad es que está bien incómodo ya la gente, no hay otras personas que se quejan porque... como los domingos que hay bastante gente, o puede ver que hay grupo de gente ahí, se tienen que bajar porque ya tienen cubierto todo, la banqueta del maniquí, ropa y todo, eh... no se más su puesto de eso, que mientras en un modo la paga un presidente esté tratando de limpiar las calles para que sea bonito, hay que ya estamos saturando cada día más. Lo que está bien ahí entre parecina y todo eso, eh... está saturado ya de puestos ambulantes, no sé quiénes están guardando tanto permiso, pero está saturado de puestos ambulantes, y el producto es que tenga permiso, y algún permiso cae, no sé a gente que está haciendo inscripción en ese caso. Eh... habrá que verlo. ¿Les parece que hay un oficio inspectores con esos casos en específico? Y yo le preguntaría también a los solitarios de los publicitarios en las banquetas. Se está haciendo muy común la práctica de sacar, no sé cómo se llaman esas estructuras en forma de A, que se ponen en las banquetas. O incluso en la vía pública sobre el arroyo vinculado apartándolos. Así que... ¿Le parece que yo voy a la patria? ¿Una paría de agresiones? Sí. Vamos siempre, secretario, o sea que como acuerdo quede en acta. ¿Eso es que no tiene un negocio? ¿El negocio? No. ¿El negocio? ¿El negocio? ¿El negocio? No. ¿El negocio? ¿El negocio? Sí, es como que se relaja la inspección y se relaja la vigilancia, porque sabes eso que a veces hace este tratamiento, pues el comerciante trató de de aceptarlo en la parada de negocio. Obviamente en la clínica, la comida y la seguridad de la ciudad. Si les tengo a ganar una banqueta, pues todo lo hacen bien. Bien, si no hay algún otro punto barrio, ¿les parece que consulemos? Perfectamente, ¿sí? Bien, siendo las 12 de la tarde con 50 minutos, vamos por formalmente consulado y varios los acuerdos formados en esta décima sesión de la Comisión de División de Extensión y Vigilancia del día 1 de agosto del 2017. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.